¿Qué son las baterías de gel? Las baterías de gel representan la evolución de las baterías de plomo. Son baterías totalmente selladas que contienen un mecanismo gelificante del electrolito. Ya que se encuentran totalmente gelificadas, hace que el electrolito esté inmovilizado impidiendo que exista movimiento alguno en el interior de la batería. Gracias a esta particularidad, el rendimiento de la batería aumenta significativamente lo que conlleva que su vida útil sea mayor. La batería de gel realiza la misma función que una batería de ácido, solo que las baterías de gel fueron hechas para que su energía sea totalmente aprovechada. Es por esta razón que son recomendadas ampliamente para su utilización en autos, panales solares, plantas de energía e instalación de autoconsumo. Beneficios de las baterías de gel Estas baterías tienen una característica muy importante, y es que es totalmente libre de mantenimiento. Además, que elimina por completo el uso de ácidos dentro de ellas. También son mucho más fáciles de limpiar que las baterías normales. Por otra parte, estas baterías pueden inclinarse en cualquier ángulo, ya que no existe la posibilidad de derramamiento de líquido, haciéndola ideal para que sea colocada en cualquier lugar. A pesar de ser una de las más caras, estas baterías proporcionan una mayor garantía y mayor durabilidad con el tiempo, siendo una excelente opción para las personas que requieren baterías de gran calidad. ¿Cómo se cargan? La carga de estas baterías se hace mediante un controlador de carga. Es importante destacar que no se trata del mismo tipo de controlador de las baterías de Asia. Se recomienda adquirir un controlador el cual usted pueda configurar a su tipo de batería. Es importante destacar que este tipo de baterías son actualmente las mejores y las que están dominando el mercado, ya que debido a su funcionabilidad y sus grandes beneficios, pueden ser empleadas en un gran número de actividades. Cuentan con una excelente estructura que le permite soportar caídas, roturas y vibraciones. También puede ser utilizada tanto en temperaturas altas como en temperaturas muy bajas, siendo así funcional para cualquier área donde su temperatura varía frecuentemente. Además de poseer un índice de descarga extremadamente bajo, puede tener una vida útil de hasta más de 10 años de funcionamiento ininterrumpido. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, compartir y suscribirte.